Muy buenos días, en nombre del Banco de la República, de la Subgerencia Cultural y de la Biblioteca Luis Ángel Arango, quiero darles la bienvenida a este encuentro. Este encuentro fue una idea del profesor Jaime Arocha y de Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo. Hace algunos meses nos reunimos aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango y fue un placer recibirlos, pero mucho más acoger esta magnífica idea de conmemorar a Nina, de celebrarla, de conversar sobre ella. Y de esta forma, pues hicimos realidad esta pequeña reunión, queríamos una reunión privada, cerrada, de esta forma, para que con confianza y más una reunión de trabajo, pensando en sus archivos, en sus documentos, la pudiéramos hacer aquí en la biblioteca. Yo quiero agradecer entonces al profesor Jaime, a Carmelita, como le decimos, a Peter Rondón del Caro y Cuervo, a la Universidad del Valle, el haber hecho posible en esta casa, su casa, este magnífico momento. Y digo magnífico porque creo que se juntan dos ingredientes formidables. Uno, la inteligencia, la inteligencia que nos deparó una de las mujeres más importantes del siglo XX, en un siglo aún dominado por el patriarcado, una inteligencia que nos deparó la gran antropóloga que recorrió el país haciendo visible, pero no quisiera usar este adjetivo, este adverbio, para la obra de Nina. Se dedicó a estudiar las huellas de los colombianos, las huellas y los antecedentes de la conformación de una nación que hasta esos momentos se registraba por los patrones de los imaginarios nacionales construidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Hace 20 años, cuando murió Nina, acabábamos de inaugurar en Cartagena el Observatorio del Caribe Colombiano y necesariamente, para los que no éramos antropólogos, fue una obligación sentarnos a estudiar a Nina. ¿Por qué? Porque una entidad como esta, un observatorio del Caribe que pretendía estudiar las posibilidades de transformación socioeconómica de la región, esto no lo podía hacer si no comprendía las matrices culturales de ella, especialmente en una región como el Caribe Colombiano. Y Nina nos enseñó mucho sobre nuestro Caribe. Realmente, muy pocas personas entendían que hablar de sociedad, economía y cultura debería hacerse en los mismos planos. Y la obra de Nina nos despejó muchísimas inquietudes, muchísimas dudas, particularmente esa idea de construir una región desde lo cultural, una región desde el Carnaval. Los trabajos de Nina sobre el Carnaval son una pieza fundamental en la comprensión, no solamente de esta práctica cultural, sino en la comprensión de una región, de las redes, las relaciones, las migraciones, las diásporas, los movimientos que se generan alrededor de los carnavales. De eso podemos hablar de pronto mañana, cuando presentemos la película sobre el Carnaval de Barranquilla. Pero no pensaba hace 20 años que me iba a encontrar aquí hoy recordando a Nina en sus 20 años de partida. Yo creo que esta idea que trajeron Carmelita y el profesor Jaime con Peter coincide fundamentalmente con lo que el Banco de la República y la Biblioteca quieren hacer, están haciendo y quieren seguir haciendo. Archivos abiertos, promover la consulta, promover la investigación. Estos son archivos públicos, estos son archivos del mundo, ni siquiera de los colombianos, estos son archivos del mundo que queremos que se consulten, que se consulten más, mucho más. Carmelita estuvo hace unos meses en un chocolate no bailable, por supuesto, que hicimos aquí, precisamente para motivar a los investigadores a que entren a nuestros archivos. La vocación patrimonial de la Biblioteca Luis Ángel Arango comienza desde sus principios, hace 60 años. Y por eso, en este momento, cuando estamos celebrando esos 60 años, hay una exposición que se llama Evidencias para una Nación, que invitamos a recorrer en estos dos días que ustedes van a estar por aquí. Sacamos simplemente algunos elementos, algunas pequeñas joyas que están en los acervos patrimoniales de la Luis Ángel y que pueden observarse en la Sala de Raros y Manuscritos, donde ustedes van a estar esta tarde. Evidencias es lo que nos deja Nina. Evidencias para la construcción de esta nación, de una sociedad que aún requiere mucho para transformarse. Los recorridos, los viajes. Yo he estado ojeando la sección de carnavales recientemente y me encuentro con un trabajo minucioso, me encuentro con una persona interesada en conocer al máximo. Yo creo que hoy en día a los jóvenes les podríamos decir, cuando se introduce en el mundo de la investigación, ¿qué hacer? Yo creo que Nina nos dice, bueno, trate de conocer al máximo, trate de relacionarse con los sabedores. Hay una carpeta con archivos de cartas de personas de toda la costa que le escriben sobre cómo es el carnaval en Santa Marta, cómo es el carnaval en Ciénaga, cómo es el carnaval aquí y allá. Es decir, Nina en materia de carnavales se nutre de muchas fuentes, de muchas personas que de alguna u otra forma habían conservado unos saberes que no eran públicos. Nina utiliza también muchas herramientas, el cine, la fotografía, la entrevista. Nina, yo creo que solo en materia de carnavales no descansaba. Es decir, lo que tenemos aquí solo en carnavales es de una riqueza y de una abundancia formidable. Pero ya tendremos estos dos días para seguir hablando, para seguir recordando, para seguir pensando, pero también para proyectarla, una palabra fea, proyectarla, pero imaginarla en el futuro. Nina es una gran figura de Colombia y lo que aquí tenemos es una semilla increíble para expandir el conocimiento que sobre ella existe en Colombia. Nos ha dejado mucho y creo que tenemos que devolverle mucho. Muchas gracias. Le doy la palabra a la directora del Instituto Caro y Cuerpo. Gracias. Gracias, Alberto. Yo tampoco pensé que un día iba a estar acá. Yo conocí a Nina en Ibagueto, Lima, Colombia, donde era parte voluntaria de la Federación Internacional de Juventudes Musicales. Y, pues, ahí uno pertenecía cuando llegaba, hasta llegar a los 30 años, los cuales pasaron hace para mí 63. O sea, hagan las cuentas y verán. No me da pena, estoy envejeciendo con dignidad, creo, y no me da pena decir que la leí, que la quise, que la invité y que ella a donde iba, a donde fuera que la invitaran, llegaba. Dentro de las ideas de la Federación Internacional de Juventudes Musicales, que fue una organización creada en Bruselas después de la Segunda Guerra Mundial para acercar a los jóvenes a la música y a la cultura y reconstruir a partir de esos tejidos, pues, lo que había quedado de Europa. Había una serie de actividades que a mí me llamaron la atención. La primera de ellas era aprender a escribir para radio, cosa que hice en Bélgica. Y me aficioné. Ya venía con el chinche de la radio desde niña, pero me aficioné a escribir para radio. Y la otra cosa era hacer unos eventos llamados al encuentro con los músicos, que aquí no eran esos personajes tiesos de Corbatín ni nada de eso, sino que eran personas que compartían lo que iban a hacer, explicaban los movimientos de la pieza, desbarataban el piano delante de los estudiantes, etc. Mi hijo Camilo, el menor, cuando ellos después llegaban a mi casa y alguno de ellos estaba todavía con Corbatín, les preguntaba si ellos eran los magos de la noche y a ellos les encantaba. Oiga, señores, ¿ustedes son magos? Pues sí. Y eran todas personas así muy abiertas. Y pues estando en Ibagué, que se precia todavía hoy de ser la ciudad musical de Colombia, pues a mí se me ocurrió hacer un encuentro con las culturas indígenas, al encuentro con las culturas negras. Y he hecho toda esta historia porque la persona que ha estado de verdad zambullida en el archivo de Nina es Peter Rondón, asistente de investigación del Instituto Caro y Cuervo, a quien agradezco enormemente haber sido mis ojos y mi corazón en un archivo que en parte conozco. Porque espero, Peter, que usted encuentre el afiche de la primera vez que yo invité a Nina a Ibagué. Es un afiche negro con una mujer espectacular que se llama Judith Jameson, que es del ballet de Alvin Lee, con un pie puesto aquí y un vestido blanco esplendoroso. Y ahí está toda la programación que hicimos con ella. Ojalá no encuentre, porque yo en tanto trasteo lo perdí. Y yo no tengo egoteca, pero ese me encantaría tenerlo o verlo, por lo menos. Tesoros, miles, miles. El tesoro de su amistad, de su cariño, de su cantidad de cosas y de aprendizajes que compartió con generosidad, con los jóvenes con los que yo trabajaba entonces. Luego con los jóvenes del semillero del Instituto Pensar, que ya se organizó cuando ella no estaba con nosotros, pero a quienes les llevamos a leer algunas de las cosas de Nina. Y básicamente un texto que me parece muy importante y es el texto en donde con Jaime Arocha hacen un inventario de lo que ha pasado en las ciencias sociales en el siglo XX. Porque el trabajo de Nina en ese libro nos muestra a una persona perfectamente transdisciplinaria que hace todo su recorrido poniendo la literatura y poniendo nombres de la literatura que mucha gente en este país no conocía y no conoce, debo decir. Nina recitaba Candelario Beso con el acento. Debo decir que la primera vez que yo busqué a Candelario Beso en los textos del Banco de la República lo ponían con traducción al frente. Y yo creo que, es decir, hay que leerlo, que hay que leerlo, que no hay necesidad de traducirlo. Y entonces, pues, un gran saber sobre la literatura y saber que desde el poder anticipatorio de la literatura venían una cantidad de ideas que no estaban explicadas en la jeringonza de las ciencias sociales, que ha cambiado de las negrería, de las negritudes, de las negramentas a los afro y a lo último que he visto ahora que estamos trabajando en un libro sobre Manuel Zapata Olivella como intelectual, hereje y afrodiaspórico. Y quién sabe qué más le van a poner ahí. Y va cambiando la terminología que yo no critico, faltaría más, porque cada una de esas categorías va mostrando hallazgos de la teoría con relación a la emergencia de un sujeto político que gracias a Nina, en muy buena parte, se posicionó como sujeto político y entró en esa maravilla de constitución que hay que defender, que es la Constitución de 1991. Estamos honrando a una mujer que hace parte del pensamiento colombiano del siglo XX. No vacilamos en el Instituto Pensar cuando incluimos a Nina de Friedemann y cuando le pedimos a Jaime Arocha que escribiera la entrada correspondiente a Nina de Friedemann. Y Jaime escribió ese capítulo. La nuestra en el Instituto Pensar fue una enciclopedia que quedó trunca en el volumen 3 a la muerte de Guillermo Hoyos Vázquez. Esa enciclopedia también incluye a Manuel Zapata Olivella, dos pensadores del siglo XX que están allí. Nada más es parte de la amistad, de la amistad intelectual. Nuestro libro sobre Manuel Zapata Olivella se va a llamar, se llama ya Entre ECOBIOS. ECOBIOS es entre los abacuá, hermano, más que hermano, compañero, no conozco el plural, el femenino de ECOBIO, pero si digo ECOBIO, yo creo que Nina lo fue de muchos de nosotros, creo que sigue siéndolo. Y pues, si ustedes a la hora del café van y comen galletas y usan unas servilletas con un arbolito azul, fueron escogidas esos arbolitos azules porque para mí ella fue un árbol. Yo siempre cito una frase de Leonardo da Vinci, los pájaros, el árbol vuela en los pájaros que lo dejan. Y para mí Nina es eso y sigue siendo eso. Muchas gracias. Creo que lo más importante de este evento va a ser la apertura solemne, digamos, del archivo de Nina esta tarde. Va a ser la oportunidad de que quienes empezaban a nacer cuando Nina murió entiendan cuál, en qué consiste su aporte. En gran medida cómo se anticipó, por ejemplo, con ediciones Azacuabi a la noción de multimedia. Y en ese sentido coincide con Carmelita la búsqueda de un lenguaje que llegara a la gente. Ediciones Azacuabi son pequeños folletos sobre hitos de la cultura colombiana ilustrados mediante transparencias en 35 milímetros. Y eso es lo que hace la multimedia. Entonces, en ese sentido vamos a celebrar muchos en ese archivo. Vamos a encontrar un enorme conjunto de eventos que anticipan innovación. siendo la principal, lógicamente, la relevancia que le dio a los pueblos de ascendencia africana. Y sí, el lío de la terminología es grande. La ponencia de Nina para el primer congreso negro de la cultura, el primer congreso de la cultura negra en las Américas es sobre eso. Porque está lo que hacemos desde la teoría, pero lo que la gente hace con las palabras. ¿Sí? Entonces, es una terminología en ebullición. Y, pues, imagínense la ebullición que nos espera. Porque Bolsonaro en Brasil significa una profunda erosión de los logros de las comunidades quilombolas, del proceso de cuotas en la universidad brasileña, ese proceso del cual José Jorge de Carvalho y Rita Segato son tan protagonistas y que ha logrado que tengamos nosotros candidatos a doctores afros aquí en Bogotá y a su vez que tantos estudiantes nuestros se hayan beneficiado. Pero esto está en riesgo. Aquí no, los políticos no han usado un lenguaje tan agresivo, pero han desarrollado un comportamiento terriblemente agresivo. Yo recomiendo el artículo de opinión de ayer de Joe Ackerman sobre la expropiación territorial en Jihuahua, Miando y Curvarado para entender que ahí hay un componente racial profundísimo y que con el debilitamiento de la dirección de restitución de tierras vamos a ver algo terrible. Creemos los que nos preocupamos por las comunidades de ascendencia africana y lógicamente al hablar de eso es también el peligro del legado de Nina, porque gracias a ella y lo recuerdo muy bien en la celebración que hubo el 27 de agosto en Quibdó cuando en la plaza Garcés se celebró la firma de la ley 70 de 1993 todos díganle a los de Gil que el neurohexano sirve para un carajo todos reconocieron el aporte de Nina en esa ley yo lo expondré más adelante en mi presentación en ese sentido del Caribe y el desglose de sus características me parece que un legado importante ha sido la apertura que ella nos dejó para poder hacer la conexión con el litoral pacífico el litoral pacífico también es una región de carnaval siendo la máxima expresión el zampacho de Quibdó pero además de eso hay otras cosas que unen a los dos litorales y que por las cuales siguiendo las ideas de Nina yo he tratado por ejemplo de luchar en la sede de la Universidad Nacional en San Andrés y es los héroes comunes que hay los héroes comunes que hay además del carnaval entonces tendría que ser un Caribe ampliado el que pensáramos pero además con un elemento muy importante que Nina rescató y es que el carnaval tiene un componente de insumisión muy grande que está atado a la búsqueda de la libertad de las personas que la perdieron al ser capturadas en África y traídas a las Américas para su esclavización yo dejo ahí simplemente diciendo que transformé completamente mi presentación para poder dialogar con quienes son ahorita nuestros estudiantes y que algunos de ellos no pasan de los 20 años algunos otros llegarán a los 25 pero para quienes esta figura probablemente es bastante desconocida y dejo ahí porque ya ahorita me dirigiré a ustedes en más detalle bueno invitamos a la mesa a Greta Friedemann que es profesora asociada de Humphrey School of Public Affairs de la Universidad de Minnesota aprovecho para darle las gracias por su presencia aquí por haber acogido esta invitación Jaime y yo ayer por teléfono y claro durante toda esta semana también conversando y yo le decía bueno ¿quién es la audiencia para saber exactamente cómo ajusta uno los comentarios? porque claro que para nosotros como lo ha dicho Nina y como lo dijo Carmelita y Alberto pues es una persona que hemos conocido muchísimo entonces ayer estábamos diciendo necesitamos realmente también como una reseña formal para presentarlos a todos ustedes jóvenes entonces la tarea es mía Nina S. de Friedemann nació en Bogotá el 2 de noviembre de 1930 su padre Liborio Sánchez era ingeniero ferroviario oriundo de Tavio y su madre Inés Abella de Sánchez oriunda de Tunja se graduó del colegio departamental de la Merced en 1947 después de realizar estudios en Hunter College y Southern California University a finales de los 50 Nina se casó con el artista estadounidense Robert Friedemann en 1961 en Estados Unidos luego se graduó como antropóloga del Instituto Colombiano de Antropología en 1963 ejerció como investigadora en el Instituto Colombiano de Antropología desde comienzos de los 60 hasta mediados de los 70 fue miembro fundador de la Sociedad Antropológica de Colombia y de la Unión Nacional de Escritores ejerció docencia en la Universidad Nacional de Colombia en la Universidad Javeriana en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas también fue profesora visitante en la Universidad de Georgia y la Universidad de Alabama y asociada permanente de investigación de cambios sociales de la Universidad de Emory en sus últimos años fundó y dirigió la revista América Negra y fue miembro del Comité Científico Internacional del Programa Internacional de Cooperación Intercultural de la UNESCO que se llama La Ruta del Esclavo y estaba basada en París Su producción antropológica interdisciplinar y transdisciplinar incluye 13 libros entre ellos Indigenismo y Aniquilamiento de Indígenas en Colombia del 75 escrita con Juan Fride y Darío Fajardo Mangombe Guerreros y Ganaderos de Palenque de 1979 Un Siglo de Investigación en Colombia publicada en 1981 con Jaime Arocha Herederos del Jaguar y la Anaconda de 1982 también con Jaime Arocha Lengua y Sociedad en el Palenque de San Basilio de 1983 con Carlos Patiño Rosselli Carnaval en Barranquilla de 1985 De Sol a Sol de 1986 con Jaime Arocha Críele Críele Son del Pacífico Negro de 1989 Fiestas Celebraciones y Ritos en Colombia de 1990 y la Saga del Negro que no recuerdo la fecha porque me acabo de acordar sentada que creo que es como de 1996 tengo que hacer una parte porque al ver las fechas si escucharon 1980 79 80 81 82 83 que manera de trabajar y de producir libros con razón nos sentíamos nosotros diciendo ahí viene el próximo libro Nina Friedman también escribió decenas de artículos son solamente son 31 artículos solo aquellos a partir de 1985 y a los cuales yo les pude hacer la pesquisa con un currículum vita resumido que encontré en mi computador también realizó cinco películas y decenas de ensayos de opinión pública sobre política pública en prensa y revistas no especializadas escuchando los comentarios de Ramiro Delgado antes de empezar la sesión y escuchando los comentarios de ustedes acerca del archivo una de las cosas que se me ocurre que de pronto deberíamos pensar es cómo reeditar los libros de una manera no costosa para que se puedan poner a disposición pública y de pronto armar ediciones con los artículos más importantes que ella tuvo muchísimos que son inéditos y que están en que fueron manuscritos presentados en conferencias bueno dejo hasta ahí la presentación después podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas para avanzar yo quería presentar sobre las cuestiones de ética de Nina y pues ahí está el título ética en el ejercicio profesional el legado de Nina S. de Friedemann vamos a ver si esto avanza ok en julio 8 de 1997 15 meses antes de fallecer inesperadamente Nina S. de Friedemann se dirigió por escrito a Jorge Orlando Melo entonces director de la biblioteca Luis Ángel Arango en su carta con membrete de la revista América Negra Nina le detallaba el contenido de 20 cajas que estaban listas para ser recogidas y llevadas a la biblioteca las cajas contenían seriales de revistas académicas de antropología en la carta Nina le agradecía al director la deferencia de establecer con sus materiales el fondo Nina S. de Friedemann la carta deja en claro la intención de nutrir el fondo no sólo con materiales bibliográficos sino con materiales de estudio ella dice a medida que mis ocupaciones lo permitan continuaré el trabajo de selección y empaque de materiales conforme acordado en nuestra conversación al respecto Nina debió haber impreso en computador dos cartas idénticas o debió haberle mandado al director de la biblioteca la carta por fax porque ella me dio a mí un original firmado cuando vino a Minneapolis anticipando el nacimiento de su nieto en febrero del año siguiente año de su muerte durante mis visitas a Colombia Nina me mostraba los archivos y me decía Greta aquí están las cartas de toda la época del instituto aquí están las fichas de palenque aquí están los rieles no editados de las películas aquí están las diapositivas del carnaval aquí están las cintas de audio de este o aquel estudio aquí están los cuadernos de campo de Guapi aquí están ¿cómo me iba yo a imaginar que yo tendría que recordar todos aquellos aquí están cuando empaque el estudio de Nina un año después de su muerte? durante un mes entero catalogué en grueso y empaque en cajas el estudio donde Nina pasó gran parte de su vida la decisión de crear un fondo fue decisión de ella cómo ejecutar aquella intención recayó sobre la familia y ante todo sobre mí ya que yo soy la antropóloga con la asistencia de Jaime Arocha por supuesto contratamos a una asistente quien tuvo la tarea para todos nosotros surreal de hacer un listado en una tabla Excel de todos los libros que iban a ir a la biblioteca y en qué caja iban al no tener acceso fácil a una biblioteca universitaria Nina había construido una biblioteca magnífica tanto de libros como de artículos en sus últimos años como directora de la revista América Negra recibía muchos libros para que tuvieran reseñas en la revista aún antes de la creación de América Negra Nina recibía por correo aéreo documentos libros y artículos que investigadores de todo el mundo le mandaban a Nina ya fuera para su concepto su inclusión en alguna publicación y demás la mesa de trabajo estaba eternamente llena de pilas de documentos clamando atención Jaime Arocha y yo decidimos un sistema de clasificación de la biblioteca para que llegara organizada a la Luis Ángel Nina tenía el hábito de llenar tarjetas índices con comentarios de los libros la intención de Jaime Arocha y mía era el que la Luis Ángel tuviera no sólo la biblioteca como lo había decidido Nina sino los comentarios en los libros ya que ellos mismos son datos acerca del crecimiento intelectual de Nina y de su creatividad el sistema de clasificación aglutinaba libros por tema Caribe África América Latina Colombia Colombia Negra Cuba Brasil Carnaval Antropología Clásica Etnicidad Obra Nina Legislación Indígenas Indígenas Colombia Norteamérica Publicaciones Seriadas y Tesis La empacada del estudio era surreal El desensamblar el estudio era casi que impensable ¿Cómo empacar 40 años de trabajo de un individuo? ¿Y en qué caja empaca uno la pasión que tenía Nina por su trabajo por ver justicia social hacia la gente negra colombiana? ¿Y dónde empaca uno el desasosiego e incertidumbre de lo que ocurriría con los materiales? Y el estudio era un estudio claro pero también era un sitio de reunión y conversación y contenía simbólicamente a Nina El conjunto de personas que venían casi que a diario era numeroso Era muy usual el que las reuniones se alargaran y los visitantes ya fuesen estudiantes académicos nacionales e internacionales líderes sociales e individuos de las comunidades sobre las cuales ella escribía se quedaran para almorzar o cenar y el que alguien más estuviese en su computador en su silla tomando nota de sus libros era obviamente difícil el punto final a una carrera brillante dedicada a la justicia social Al alistar y empacar los materiales para la biblioteca la familia Friedemann puso en práctica las nociones que siempre nos han guiado acerca del conocimiento y la libertad académica La información contenida en el fondo estaría a disposición pública para la investigación en qué archivo en qué caja del archivo empaca uno los códigos de ética necesarios para su estudio cuál es la responsabilidad del investigador al utilizar materiales de archivo quién es considerado sujeto de investigación y por ende protegido por principios éticos cuando la persona investigada está muerta el que los materiales en el fondo Nina S. de Friedemann sean públicos no rescinde la obligación ética que tiene todo investigador de seguir los principios contenidos en la declaración de Helsinki el reporte de Belmont el código de Nuremberg la resolución 8430 de 1993 y la ley 1581 del 2012 sobre la protección de los datos personales es más bajo las decisiones de la corte constitucional del 1992 los investigadores en Colombia tienen la obligación de regirse bajo los convenios de derecho internacional humanitario como la declaración de Helsinki el reporte de Belmont y el código de Nuremberg permítanme resumirles los principios básicos contenidos en el marco regulatorio internacional y nacional sobre ética en la investigación la declaración de Helsinki de 1964 da los lineamientos sobre el diseño científico y la proporcionalidad entre riesgos predecibles y los beneficios posibles de la investigación es decir debe haber un balance entre los beneficios a la sociedad o a un grupo social con respecto de los riesgos este principio se extiende a los individuos sujetos de investigación la declaración de Helsinki hacia INCO sobre el respeto a los derechos del sujeto prevaleciendo su interés sobre los de la ciencia y la sociedad el reporte de Belmont tiene tres principios éticos el respeto por las personas la investigación debe admitir la dignidad y libertad de cada persona requiere la obtención del consentimiento informado del sujeto en investigación y el respeto a la privacidad el segundo principio es la beneficencia requiere que los investigadores maximicen los beneficios y minimicen el daño asociado con la investigación parámetros éticos contenidos en el principio de beneficencia es el no hacer daño el prevenir el daño y el promover el bien un diseño de investigación sólido asegura la beneficencia el tercer principio es el de la justicia requiere de la equidad en la selección y reclutamiento e imparcial tratamiento de los investigados requiere el tratamiento justo hacia los sujetos de investigación y por último aunque fue el primer código en emitirse está el código de Nuremberg del 48 que hace énfasis en el consentimiento informado y el respeto por la libertad del individuo como lo dicen los dos códigos anteriores quien es considerado sujeto de investigación en todos estos códigos todas aquellas personas que estén vivas sobre las cuales se obtienen datos a través de una intervención o interacción como una entrevista y la obtención de datos personales privados que permiten que la persona sea identificada por un tercero por ejemplo a través de nombre del número de cédula de información específica que permita a un tercero identificar al sujeto Nina lleva ya 20 años de fallecida y estamos hablando de un archivo ¿realmente necesitamos estar preocupados por la protección de personas? Aunque Nina es antropóloga clásica entre comillas me da mucha risa tener que decirlo es como un shock y se le estudia como tal a pesar de que lleva 20 años desaparecida me es necesario usar la oportunidad de la celebración de su nacimiento y el 20º aniversario de su muerte al recordar que la familia de Nina y sus colegas aún están vivos y se les debe salvaguardar su privacidad e integridad personal su dignidad su reputación personal y profesional la curaduría de todas aquellas casas que yo misma empaqué lleva años en llevarse a cabo gracias a la financiación de la biblioteca Luis Ángel Arango la dedicación de la dirección y de muchas personas leyendo muchísimos documentos realmente no tengo información sobre el trabajo financiero administrativo y logístico que ha sido necesario para que el fondo esté curado pero me puedo imaginar que ha sido una gran inversión de recursos financieros y humanos y es testamento del valor que le da la biblioteca más importante de Colombia y su dirección al conocimiento como base de justicia social y el ejercicio profesional en su búsqueda tal como lo dijo Alberto esta mañana según mis notas empaqué 30 cajas con fotografías las libretas de campo de los estudios de Guapi Chico Pérez Ciénaga Carnaval Timbiquí y Coteje las fichas de análisis del trabajo en Palenque libros extras de la edición de Sasacuabi grabaciones de entrevistas eventos de etnopoesía y cientos de documentos dos muebles de archivo uno en madera y otro en metal cada uno midiendo metro y medio y un mueble con diapositivas fueron recogidos tal cual los de Haranina todos los documentos han adquirido para mí un significado diferente a través de los años por ejemplo cuando yo tenía nueve años Nina me puso a la tarea de ensamblar las diapositivas para los libros de la edición Sasacuabi publicada en el 75 y el 76 con la edición de tres libros titulados Máscara Precolombina Tierra Adentro y San Agustín Nina anticipó en varias décadas las publicaciones multimedia como lo dijo Jaime el objetivo de la edición que ella ideó y dirigió era divulgar entre públicos amplios los hitos de la identidad nacional ahora entiendo lo innovador que era la serie editada y coordinada por Nina también había muchas carpetas con las presentaciones en conferencias y congresos nacionales e internacionales cuando Nina me decía mira Greta aquí está la correspondencia para el libro un siglo de investigación aquí está lo de la ruta del esclavo aquí está era porque ella tenía un afán por mantener el registro histórico de una porción de la investigación en ciencias sociales en Colombia al igual que Nina fue una visionaria en el uso de la fotografía y en general la antropología visual ella entendía muy bien y podía extender hacia el futuro la importancia del registro histórico así lo había hecho con los álbumes de fotografía familiares la mayoría con fechas nombres de personas lugares y eventos para Nina era tan importante que se mantuviera la información temporal de los sucesos y pormenores del transcurso de las ciencias sociales durante su ejercicio profesional como el que mi hermana Nancy y yo tuviéramos las fotografías y papeles que nos dieran cuenta de la historia de nuestra familia Nina laboró los árboles genealógicos de su familia de Tavio y Boyacá y de la familia escocesa y rusa de Robert mi padre que van a la par con fotografías y otros documentos asimismo tenemos fotografías y documentos de Nina soltera como su diploma de bachiller cuando aún se llamaba Nina Virginia Sánchez Abella otros documentos incluyen el diploma y fotografías con el grado de antropóloga del Instituto Colombiano de Antropología Nacional donde aparece fotografiada al lado de su hermano Liborio quien también se graduó de antropólogo y donde aparece con el nombre de casada bajo el cabal se desarrollaría profesionalmente Nina S. de Friedemann como mi especialidad es género me urge la aclaración que hasta 1988 con el decreto 999 la legislación en Colombia obligaba a las mujeres a adquirir el apellido de sus esposos y nada más y nada menos con el D que es un artículo posesivo ese afán que yo tenía hace 18 años de empacar el estudio de Nina de anotar en qué caja iba qué y relacionado con qué era definitivamente lo que me había transferido Nina el deber de mantener la historia el registro temporal la estratigrafía de los años en papel ese era y es un deber ético estoy segura que Jaime quien guió la construcción de la hoja de cálculo con el contenido de la biblioteca también sentía ese afán hago hincapié sobre el número de cajas y archivos porque era absolutamente imposible retirar todos los documentos de tipo personal los cuales pudieron haber llegado a la biblioteca Luis Ángel Arango pero la memoria me falla y los documentos que tengo en cajas en Minneapolis me cuentan una variación de la historia todo individuo que haya vivido la muerte de un ser amado entiende y tiene empatía con el desasosiego logístico y emocional que sigue tras el evento el ajedrez familiar económico logístico y emocional se tiene que reacomodar a la ausencia del pariente así es que sólo 18 años después de la empacada del estudio y motivada por este homenaje y encuentro he tenido el valor de abrir las cajas que yo misma tengo en Minneapolis en ellas está el machote del libro Mangombe herederos y ganaderos en San Basilio de Palenque que por razones emocionales no quiso la familia ubicar en el fondo copias de dos libros inéditos que Nina me pidió tuviera yo en mi posesión un par de años antes de morir Villarrica y Guelman B ambos manuscritos escritos en colaboración con mi tío Ronald Duncan y mis propias notas sobre qué iba empacado en qué caja digo que la memoria me falla porque aunque creo recordar conversaciones con mi hermana Nancy Friedemann con mi tío Livorio Sánchez y con Jaime Arocha acerca de no incluir en el fondo la correspondencia personal y las fotos personales de la familia en mis anotaciones la caja número 2 contenía correspondencia de la familia de 1970 y 80 la caja número 3 la historia de Tabio y la caja 25 fotos personales de la familia ¿saqué estos materiales a último minuto de las cajas? ¿o hacen parte del fondo? no lo sé esa es la expresión del desasosiego hace 18 años tratando de hallar una respuesta empiezo a reflexionar cuál habrá sido la lógica mía y de mi hermana Nancy en dejarse así lo hicimos documentos de tipo personal sin lugar a dudas hubiéramos pensado en ese entonces al igual que lo haríamos hoy en día que tener el registro histórico de Nina como profesional y como campeona de los derechos de los afrocolombianos como líder de una antropología pública al servicio de la sociedad colombiana entre tantos otros roles que tuvo ella era más importante que lo que obtendríamos Nancy y yo del uso de los materiales así debimos haber decidido incluir más materiales que menos en el fondo de cualquier manera la intención de Nina de dejar sus materiales para el fondo de la familia en hacer el deseo realidad mía en empacarlos y de la biblioteca Luis Ángel Arango en dedicar años personal esmero y financiación para el archivo todas tienen una base en común con buena fe asumimos que todo investigador al consultar el fondo usaría y usará el fondo siguiendo el marco ético regulatorio internacional nacional y de sus asociaciones disciplinarias respectivas y de la moral individual que por supuesto no requiere de reglamentación alguna asumimos en ese entonces como lo hacemos hoy en día que todo investigador que usa el fondo se va a adherir a los principios éticos para proteger a los sujetos humanos y a los grupos estudiados así vuelvo a repetir la pregunta anteriormente formulada ya que es de suprema importancia cuál es la responsabilidad del investigador al utilizar materiales de archivo quién es considerado sujeto de investigación y por ende protegido por principios éticos cuando la persona investigada está muerta son sujetos todas aquellas personas que están vivas sobre las cuales se obtienen datos a través de una intervención o interacción por ejemplo una entrevista y la obtención de datos personales privados que permiten que la persona sea identificada por un tercero así sean en archivo precisamente en aras de proteger la privacidad de muchas personas el fondo tuvo una restricción durante su creación la correspondencia no podría ser consultada durante los primeros 20 años del fondo correspondencia aún la profesional puede tener información personal y privada no sólo de la familia nuclear y extensa de Nina pero también de sus colaboradores la correspondencia profesional indudablemente puede dar luces históricas sobre eventos de interés público pero también puede tener información personal sensible que de ser publicada con los nombres propios afecten negativamente a los individuos en cuestión su reputación su integridad profesional legal económica y social y su dignidad la restricción de 20 años la cambiamos a 15 tras ver el interés que existía por los documentos en el fondo la expectativa es que la información en el fondo ayude a iluminar sucesos históricos en colombia que ayuden a avanzar la lucha por justicia social étnica y racial eso es absolutamente posible siguiendo los principios éticos de la declaración de Helsinki el reporte de Belmont y la legislación colombiana una tesis reciente del departamento de historia de la universidad del rosario se queda corta en seguir los lineamientos éticos que protegen a los sujetos de investigación el autor de la tesis usa como fuentes de información el fondo Nina S de Friedman la producción académica de Nina y entrevistas con colegas y familiares es muy seria la violación del principio de no hacer daño al mencionar a personas en correspondencia de Nina o sus colegas con nombres propios y acerca de sus controversias que además en nada aumentan o iluminan el objetivo de la tesis y los argumentos específicos que se postulan en ella de igual manera la tesis publica los datos personales de miembros de la familia extensa de Nina datos que tampoco aumentan en nada el contenido de la tesis no apoyan ningún argumento más si violan el derecho a la privacidad de algunos miembros de la familia y aunque de todas las investigaciones e investigadores que han utilizado materiales del fondo hasta ahora solo me he enterado de la violación ética por parte de un investigador la experiencia nos deja a la familia Friedman y a la biblioteca Luis Ángel Arango con la responsabilidad de tener una conversación sobre cómo proteger la privacidad intimidad reputación profesional y personal de tantos individuos mencionados en los documentos quienes aún todavía están vivos y claramente son sujetos humanos la ética en la investigación en ciencias sociales no se limitaba a la protección de sujetos humanos como lo he expuesto revisando la trayectoria académica de Nina se ve claramente que el marco de ética fue un hilo continuo de preocupación en su ejercicio profesional y en esto Nina fue y sigue siendo vanguardista dije anteriormente que la empacada del estudio era el punto final a una carrera brillante dedicada a la justicia social 20 años después de su muerte me es claro que la carrera de Nina no ha terminado ya que sus materiales de estudio publicaciones y manuscritos inéditos continúan estando a la vanguardia dando lecciones y dejando legados en un folder con la anotación a mano alzada de mi tío Ronald Duncan encontré un informe escrito en 1971 de Nina a la administración del ICAN del Instituto Colombiano de Antropología donde trabajaba como investigadora resumiendo una sesión especial sobre la ética en el ejercicio profesional antropológico en Colombia que presentó durante el Congreso Americano de Antropología que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York la sesión surgió a partir del artículo que ella publicó ese mismo año en la revista de la Dirección de Divulgación Cultural de la Universidad Nacional de Colombia con el título Antropólogos y Antropología en Colombia sus responsabilidades en 1971 yo tenía apenas cinco años y Nina estaba al inicio de su carrera en el informe Nina esboza los debates en los cuales ella se sumergiría y lideraría al lado de Jaime Arocha acerca de la ética en el ejercicio profesional en el libro Un siglo de investigación publicado en el 81 como ya lo mencioné o sea diez años más tarde mi sorpresa al hallar el documento fue descubrir no el contenido pues yo ya lo había escuchado alrededor de la mesa del comedor muchas veces al igual que en las muchas conferencias a las que asistía con Nina a propósito con bastante reticencia como buena adolescente o los había leído en bocetos de manuscrito o en pruebas de galeras del volumen o ya en el libro editado mi sorpresa al leer el documento en Mineápolis el pasado 7 de octubre fue el entender que las preocupaciones de ética en la investigación ya estaban elaboradas y perfiladas y eran claramente columna vertebral al inicio de su carrera en el artículo Nina esboza una tipología de científicos sociales en relación a la aplicación de la investigación para el beneficio de la humanidad el primer grupo denominado los neutrales ya sean nacionales o foráneos son aquellos científicos que rechazan la aplicación de sus investigaciones por fuera del ámbito académico es decir aquellos que hacen ciencia para la ciencia y arguyen que cualquier otro uso de la investigación convierte al investigador en trabajador social en palabras de Nina esta formulación de neutralidad se ofrece con la significación de una ausencia de compromiso para adoptar la responsabilidad social en la expresión de opiniones críticas sobre decisiones como la integración de indígenas al proletariado de zonas petroleras o los desastres culturales que ocasionaría el desplazamiento de indígenas y negros de los terrenos que han ocupado durante muchas décadas terrenos sobre los que se planean lagos para la producción hidroeléctrica al final del artículo ella redenomina a este grupo como los académicos neocoloniales en el segundo grupo se encuentran antropólogos conscientes de sus responsabilidades científicas con respecto al país este grupo de científicos comprometidos estiman que su producción de investigación debe difundirse para el beneficio de las diferentes comunidades del país Nina concluye el artículo con un análisis del uso de datos etnográficos que se quedan atrapados en revistas extranjeras y en idiomas no asequibles en Colombia en el resumen de la sesión del congreso americano de antropología Nina pregunta por qué hay debate entre los antropólogos neutrales y los comprometidos si en mayo de ese mismo año 1971 el consejo de la citada asociación adoptó parámetros éticos que incluyen y cito la cita de Nina el antropólogo tiene la responsabilidad hacia el público se compromete con él a la diseminación de sus resultados de investigación y a dejarle saber sus opiniones como estudiosos del hombre Nina cierra su informe al ICAN sosteniendo que no hubo resolución al debate con una pregunta que la guiaría toda su carrera y que se convertiría en un faro para sus colegas y por supuesto para mí será difícil encontrar un camino común en la práctica de una antropología para el hombre por científicos que vienen de países con desarrollos socioeconómicos e intereses disímiles cuando su trabajo se realiza de acuerdo con códigos que responden a necesidades distintas a las de los países anfitriones sería irrazonable entonces proponer que en Colombia la investigación antropológica se adhiera a un código que respondiera a nuestras necesidades es decir Nina estaba argumentando en 1971 que se formularan políticas públicas académicas marcos éticos nacionales para que los investigadores extranjeros siguieran sus propios códigos de ética y a su vez proponía un código de ejercicio profesional para Colombia que incluía como médula dorsal el uso de la ciencia para el mejoramiento de los pueblos colombianos este es pues el primer legado sobre ética que nos dejó Nina el segundo legado íntimamente relacionado al primero responde a las preguntas como publicar y diseminar los resultados de la investigación académica el ejercicio de la investigación y el avance de marcos teóricos importantes que nos den luces acerca del comportamiento de las sociedades debe hacerse visible y asequible a un público amplio para que aquella información tenga injerencia en políticas públicas que puedan beneficiar a los grupos estudiados un tercer legado de Nina en el ejercicio ético de la profesión tiene que ver con la repatriación de los resultados de la investigación a las comunidades y los países anfitriones así pues leer los documentos de 1971 releer un siglo de investigación social en Colombia publicado en 1981 y herederos del jaguar y la anaconda también escrito en colaboración con Jaime me ha permitido ver el hilo conductor de ética a través de toda la carrera de Nina con un nuevo lente lo que para mí en mi adolescencia eran libros desconectados ahora me doy cuenta además porque está plenamente escrito en la introducción de herederos del jaguar y la anaconda era la aplicación de la antropología comprometida y consecuente con lo que estaba sucediendo en el país en ese momento en un siglo de investigación en Colombia Nina tiene un capítulo titulado ética y política del antropólogo compromiso profesional en él describe la antropología urgente mucha realizada por parte de extranjeros cuyo objetivo tenía recolectar datos de los grupos indígenas antes de que se extinguieran no para ayudarlos sino para tener el registro etnográfico al no haber publicaciones sobre indígenas en Colombia que no fueran especializadas y asequibles para todo colombiano Nina y Jaime se dieron a la tarea de crear tal publicación así pues fue la ausencia fue la urgencia del debate ético acerca de quién es sujeto de investigación y para qué se hace investigación que dio origen a herederos del jaguar y la anaconda estos tres legados han tenido una influencia clara en mí he procurado trabajar en instituciones que me permiten producir documentos sobre políticas públicas y no exclusivamente artículos académicos en revistas indexadas la tensión es tremenda ya que como bien lo escribía Nina el sistema de incentivos en la academia de Estados Unidos está exclusivamente centrado en las revistas indexadas así varias de mis investigaciones han sido usadas para generar cambios estructurales en pro de los servicios de salud ya sean el sistema de salud que usan los veteranos de las fuerzas armadas y sus familiares la mayoría mujeres quienes realizan trabajo de cuidado una vez los heridos salen del hospital o en una clínica en la India que provee servicios especializados para niños con diabetes tipo 1 en una población extremadamente pobre mi último proyecto evalúa la implementación de las leyes sobre la violencia hacia las mujeres con mi colega Peggy Greve llevamos dos años analizando y escribiendo un reporte de política pública que le daremos al gobierno de Colombia a la sociedad civil a los comisarios de familia quienes son los principales proveedores de justicia para las mujeres que vivan vidas sin violencias eso ha significado escoger muy conscientemente dedicarle mucho tiempo a una publicación que no será reconocida profesionalmente en mi universidad pero que tendrá espero beneficios prácticos en Colombia el proyecto desde un inicio fue riesgoso pues ha significado una inversión grande en tiempo en aprender una nueva literatura y en acceder a un grupo élite como sujeto de investigación pero es precisamente el legado ético que me ilustró Nina lo que me impulsa a seguir tomando el riesgo el cuarto legado ético de Nina lo viví con ella muchas veces durante trabajo de campo pero realmente lo aprendí cuando fuimos a Nariño en 1988 yo estaba cursando la licenciatura en antropología y ella me llevaría a Coteje y Timbiki como asistente de investigación base para su libro Críele Críele Son del Pacífico Negro publicada un año más tarde el legado tiene que ver con la manera como Nina llevaba a cabo trabajo de campo cómo entrevistaba y qué publicaba sobre las personas que había entrevistado y los lugares que había visitado las palabras que se me vienen a la mente y resumen la aplicación de ese legado ético son dignidad y respeto precisamente los pilares de los códigos internacionales Nina siempre aproximaba a la gente y a los lugares con supremo respeto y manteniendo la dignidad de las personas en sus escritos durante la Semana Santa en Coteje ella me guiaría acerca de cómo pedir permiso antes de tomar fotografías cómo iniciar una conversación introducir la razón de mi presencia y el objetivo de investigación antes de cualquier otra de hacer cualquier otra pregunta nueve años más tarde en 1997 cuando yo estaba preparando el trabajo de campo doctoral ella me enseñaría a conseguir consentimiento informado con ella informado con aquellas personas que yo quería entrevistar recuerdo perfectamente verle el seño fruncido cuando yo inicié la primera entrevista y al terminar me dijo a ver tienes que decirle a la persona por qué la estás aproximando para qué quieres hablar con ella de qué se trata tu investigación y luego preguntarle si quiere y tiene tiempo de hablar contigo y si te dice que sí tienes que decirle qué vas a hacer con la información y seguido todo esto ella aproximó a alguien en Cajicá donde yo hice el trabajo doctoral y modeló cómo conseguir el consentimiento de un sujeto de investigación y luego me dijo a ver ensaya conmigo es claro es claro que Nina estaba a la vanguardia en cuestiones de ética en la investigación y cubriendo muchos aspectos desde la razón de la investigación la selección justa de los grupos a estudiar el buen diseño del estudio para la confiabilidad de los datos el archivo de los materiales para su posible auditoría hasta el principio de no hacer daño el asegurar la autonomía de aquellos a quienes quería entrevistar y el trato con respecto y dignidad en la totalidad de la investigación la influencia de Nina me llevó hace varios años a proponer y diseñar y dar un curso de metodología cualitativa para asuntos públicos en el curso les enseño a los estudiantes todos los pasos en el diseño y ejecución de una investigación el proceso de consentimiento informado es tan importante que le dedicamos dos horas completas ensayándolo para que en el momento de estar enfrente de un sujeto el estudiante sepa mantenerse y sepa manejarse éticamente también estudiamos la razón de la investigación el lenguaje del reporte y la repatriación de la información y el reporte final a los grupos estudiados volviendo volviendo a la tesis que mencioné hace unos minutos Robert y yo asentimos a una entrevista con el candidato y autor cual habrá sido mi sorpresa cuando acabada la entrevista tras dos horas de preguntas y algunas muy íntimas y que nada tenían que ver con el tema de la investigación y el desarrollo intelectual de Nina como por ejemplo el por qué ella había decidido cambiarse de apellido que el joven sacara un papel era el documento de consentimiento informada quería que lo firmáramos Robert y yo su explicación era que el documento era necesario para poner el archivo en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia poner la grabación que acaba de hacer el obtener el consentimiento informado debería haber sido lo primero que este estudiante hiciera con Robert y conmigo el documento ha debido indicar que la entrevista pasaría a los archivos del ICAN tan solo después de que los entrevistados hubieran analizado y corregido la transcripción al ser profesora y nada más y nada menos que de metodología cualitativa y saber que el joven delante de mí era estudiante fui tolerante con su juventud y aprendizaje sin embargo no aceptamos que la entrevista llegara a ser parte del archivo del ICAN lastimosamente a pesar de haber recibido la explicación legal sobre la obligación que tenían las mujeres de adoptar el apellido de sus esposos este estudiante decidió ignorar el dato el que yo haya dedicado tiempo en esta ponencia sobre el tema es indicio también de la violación del principio de no hacer daño en su falta de manejo íntegro de los datos y el respeto con sus entrevistados es claro entonces que en Colombia quizás se requieran cursos sobre metodología que incluyan los aspectos éticos del ejercicio profesional de la investigación en la investigación y sobre la protección de sujetos humanos el ejercicio profesional de Nina desde sus inicios hace 50 años coincidía con la legislación internacional existente los códigos de Nuremberg y Helsinki y antecedieron el código más importante el reporte de Belmont publicado en 1979 por supuesto las decisiones de las cortes en Colombia del 92 la resolución 8430 del 93 la ley 1581 del 2012 y antes de la proliferación de marcos éticos profesionales el legado que nos deja Nina a todos los investigadores colombianos es el adherirnos al marco regulatorio ético y las instituciones de docencia e investigación el crear comités de ética e integridad en la investigación esperemos que la divulgación del marco regulatorio empiece por la docencia en vida Nina vivió muchos homenajes tengo en mi casa algunas de las placas que recibió durante los eventos tengo la certeza que Nina vivió por su intensidad no una sino varias vidas como explica uno tantos libros artículos académicos de opinión pública ensayos películas fotografías congresos iniciativas además de llevar una vida familiar con esposo hijas nietos hermanos sobrinas madre amigos y colegas como explicar muchos de los logros de una mujer que triunfó y que triunfó y que ejerció profesionalmente con integridad y ética a pesar del contexto patriarcal machista y clasista en el que vivió sí ella supo que había hecho una buena perdón perdón última edición esta cosa esto es dos días después de su muerte el día de su cumpleaños el 2 de noviembre cómo se explica uno todo eso el que ella haya podido hacer tantas cosas parte de la explicación radica en que detrás de un gran personaje siempre existe un campeón del individuo haciendo posible la vida familiar el campeón de Nina fue Robert Friedemann quien apoyó incondicionalmente a Nina durante 40 años de vida compartida meses de trabajo de campo años en el estudio escribiendo cientos de viajes a conferencias fueron posibles por la presencia permanente de Robert en casa como padre y esposo Nina nunca se benefició monetariamente de su trabajo es más la mayoría de su vida no tuvo sueldo el legado de Robert es uno de generosidad financiera en tiempo y emocional para con Nina con el ejercicio profesional de Nina también sin Robert no tendríamos los legados que tenemos de Nina si ella supo que había hecho una buena labor en Colombia por sus pueblos subalternos y en particular los de ascendencia africana para que vivan en Colombia con mayor justicia social y menos discriminación pero ella también sabía que debía seguir en la lucha que el camino era y es largo a veces me alegro que no esté con nosotros aquí viendo el drama que han sufrido comunidades como Tumaco Timbiquí y Quibdó con quienes ella compartió parte de su vida pero también seguramente por haber vivido tan intensamente ella murió temprano en vísperas de cumplir 68 años vivió como una vela en el viento quemándose rápida e intensamente por eso mismo recuerdo las palabras de Nina cada vez que alguien moría y salían todo tipo de artículos en el ejercicio en el periódico y ella decía ¿y por qué no se lo dijeron cuando estaba vivo? así que es que voy a dedicarle estos últimos minutos a mi maestro Jaime Arocha conocí a Jaime cuando tenía 11 años es decir no te pongas a llorar que me pongo yo a llorar también es decir todo lo que he relatado acerca de la influencia de Nina sobre mi ejercicio profesional en un marco de ética ha sido lado a lado a la influencia de Jaime Arocha no hay archivos que documenten los millones de conversaciones que Jaime y Nina tuvieron alrededor de la mesa de trabajo y de comedor la vida y el trabajo eran una nunca hubo ni ha habido distinción gran parte del trabajo de Nina trabajo que es referencia fundamental en estudios afrocolombianos en ciencias sociales fue realizado con Jaime Arocha de muchas maneras el trabajo de Nina y Jaime son trabajos gemelos y sería excelente el que la biblioteca Luis Ángel Arango considerara la creación del fondo Jaime Arocha Rodríguez dos memorias se me vienen a la cabeza que describen bien la relación y la influencia de Jaime en mi vida y que resumen la falta de distinción entre lo personal y lo profesional característica de andar por la vida tanto de Nina como de Jaime la primera estamos en la cocina de la casa Jaime sentado en una butaca Nina parada me acaba de pedir que me siente yo debía tener unos 16 años en lo que después entendí años después entendí había sido una conversación totalmente planeada Jaime me advertía sobre el uso de las drogas y todos los infiernos que me seguirían si probara algo la admonición felizmente me ha servido toda la vida la segunda memoria tiene que ver con la conversación que Jaime y Nina tuvieron conmigo cuando decidí de estudiar decidí dejar de estudiar derecho y pasarme a antropología ambos se veían como si alguien se hubiera muerto pálidos en la misma cocina me advertían de lo que heredaría bueno y malo y de los obstáculos que tendría al proceder con la disciplina mientras yo veía gracias al modelo de Jaime y Nina el ejercicio profesional posible en torno a justicia social siendo antropóloga ellos por experiencia sabían que el camino era más difícil claramente a esa conversación si no le hice caso Jaime sería mi director de tesis de licenciatura en antropología era apenas normal que las enseñanzas siguieran su curso como lo habían hecho desde chica ¿qué es objetividad? ¿qué es subjetividad? ¿y cuáles son los juegos de lo posible? el título de un libro sobre metodología y epistemología de François Jacob cómo arma uno un marco conceptual y cómo lo operacionaliza en campo son lecciones que Jaime ha dejado indelebles en mí y que yo a su vez intento dejar en mis estudiantes de máster y de doctorado en la escuela Humphrey de Asuntos Públicos en la Universidad de Minnesota en resumen tengo que usar una lección de Jaime para explicar por qué no puedo decir fácilmente lo que quiero decir Gregory Bateson explica en los metálogos a su hija Mary Catherine en Ecology of the Mind cómo el lenguaje iconográfico puede expresar emociones que se le quedan cortas al lenguaje gramatical aquel con el cual estoy leyendo esta intervención la vida con Jaime Arocha y Nina siempre se vivía entre libros almuerzos cumpleaños lecciones universitarias explícitas y sencillamente en el devenir de la vida conjunta profesional y de familia así la seguimos viviendo gracias por toda una vida de guía viste que si me puse a llorar para terminar quisiera expresar mi agradecimiento a los directores de la biblioteca Luis Ángel Arango Alberto Abello por el apoyo a la curaduría del fondo y todos aquellos individuos que han trabajado con esmero en su creación y en su creación en mirar miles de documentos no tengo palabras para expresar agradecimientos y espero poder hablar con ustedes y conocerlos más entre hoy y mañana el espíritu de la carta de Nina a Jorge Orlando Melo se ha mantenido y así la esperanza de que el registro histórico nos ayude a las nuevas generaciones a crear una Colombia más justa con las poblaciones negras también quiero agradecerle a Carmen Millán de Benavides la directora del Instituto Caro y Cuervo su liderazgo en organizar este homenaje y a Peter Rondón Vélez y a Jaime por hacerlo realidad también le extiendo gracias al grupo de estudios afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Valle de Entidades Coorganizadoras del Homenaje y a todos ustedes por venir aquí al evento Buenos días mi nombre es Laura Correo Ochoa y soy una estudiante doctora y he estado consultando el archivo de la profesora Nina de Priman este año que estaba en Colombia y en el archivo uno se nota ciertas tensiones y controversias que emergieron por decir en relación al ICAN y mañana hablaré un poquito de eso en mi cátedra y mi pregunta es cómo abordar de una manera significante y respetuosa esas tensiones que en parte nos ayudan a iluminar un poquito la manera en que la academia tradicional y en particular el ICAN ayudaron a marginalizar las historias y las experiencias afrocolombianas entonces un poquito sobre su opinión personal el punto importante de tu pregunta es la guía para siempre saber saber cómo hacer el filtro ético es cuál es la pregunta de investigación y en ese en tu pregunta tu pregunta de investigación o la que estás haciendo ahora es cuáles fueron los sucesos históricos para que el Instituto Colombiano de Antropología siguiera marginando algunos de los eventos o es ese elemento de marginación entonces en la medida en que investigadores consulten el fondo es en qué luz están si hay nombres propios que se van a presentar se están presentando en qué lado de esos debates y qué significaría para la reputación de esos individuos entonces ese es el filtro porque aún se puede poner toda la historia de qué pasó con el instituto sin que los individuos si aún están vivos tengan perjuicio personal es decir el omitir el nombre no quita en nada el argumento cierto si se presentan todos los documentos entonces es saber tener ese es el filtro es el filtro de el respeto por las personas y de no hacer daño y y y y y Gracias por ver el video.